En el transcurso del patrullaje, serenos de Chilca fueron alertados de un caso de agresión a un trabajador de una entidad financiera suscitado en prolongación próceres en el sector de Chilca Alta. Los agentes al llegar al lugar observaron al joven de 25 años de edad, trabajador de la entidad financiera Compartamos, quien tenía el rostro ensangrentado en vista de que minutos antes había sido agredido por un sujeto identificado como Jorge Barbaro Navilés de 50 años de edad. El joven trabajador mencionó que había acudido al señor para el pago de su deuda, sin embargo, el sujeto reaccionó de forma violenta agrediendo al joven con un fierro y producto de ello le generó un corte a la altura de la ceja izquierda. Finalmente, el agresor fue trasladado a la comisaría de Chilca, mientras que el herido fue derivado al centro de salud y posteriormente a la dependencia policial del distrito para las dirigencias correspondientes. En horas de la tarde, a mérito de una llamada telefónica, nos hemos dirigido a lo que es el sector de Chilca Alta, donde hemos brindado el apoyo a un asesor de préstamos de una entidad financiera de acá del distrito, ya que había ido a hacer una cobranza en el sector y la persona que tenía esta deuda, en vez de pagarle, ha reaccionado de manera agresiva hasta el punto de que con un fierro le ha causado una herida a lo que es la altura de la ceja a este asesor de préstamos. Ambas partes han sido derivados a lo que es la comisaría de acá del sector para la denuncia correspondiente y a la parte agraviada que tenía la herida se le ha llevado a la posta para que le hagan la atención correspondiente.